Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis en este nuevo día? Yo encantada de estar un día más aquí delante de la cámara porque ya sabéis que a mí esto me encanta. Y bueno, si eres la primera vez que me estás viendo y que estás pasando por el canal, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y que actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo más. En el vídeo de hoy quiero mostraros porque si sois unos locos de las fotos como yo que me pongo haciendo el pino para hacerme una foto pues bueno, os quiero enseñar cómo digamos, hago fotos Tumblr yo sola. Es decir, me hago fotos a mí misma un poco diferentes. Entonces, simplemente yo me he ayudado de un trípode porque claro, para al final hacerte fotos sola o haces en plan selfie o necesitas algo donde apoyar la cámara, el móvil o lo que queráis. Las fotos me las he hecho con el móvil porque con la cámara he estado grabando un poco para que veáis la posición, cómo que hacía, qué no hacía. Así que nada, os veo al final del vídeo y os dejo con las fotos. Creo que la tengo. y os dejo con las fotos. y os dejo con la camiseta aquí tapando parte del aro de luz para crear la sombra que tiene en este lado de la foto y voy a apoyar aquí el móvil encima de la cámara y espero que pueda hacerlo. oye, pues no me ha quedado tan mal el moño, ¿eh? ¡La tenemos! vamos a por la siguiente ¡La tenemos! Vale, en esta no he usado, porque no tengo un bolso con la correa blanca ni un jersey rosa solo pero bueno, he buscado más o menos algo parecido para que veáis que al final puedes crear pero con tus propias cosas que no tienes por qué ser exactamente igual así que vamos a por la siguiente ¡Gracias! 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 ¡La tenemos! Bueno, no está igual, no tengo el gorro negro así con letras como parece, entonces bueno aunque sea de diferente color pero lo voy a hacer también La tenemos Bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado ya veis que tampoco necesitas mucho para hacerte unas fotos un poco diferentes si recibo bastante like en este vídeo pues buscaré unas un poco más complicadas igual haciéndolas yo a mí misma y para que si os gusta pues eso que podáis vosotros probar en casa así que nada, que ya me despido, hasta el próximo vídeo y ya sabéis, súper manitas arriba porque así sabré que os ha encantado el vídeo y haré más de fotos Tumblr y por favor suscribiros al canal que como ya os digo siempre en todos los vídeos que si no, no podéis seguir viendo mis vídeos y yo pues eso, que oye cuando ves ahí un suscriptor nuevo o varios o que ya somos más de 200, por cierto que no lo he dicho que ya hemos superado los 200 suscriptores, que estoy encantada porque he empezado hace poquito y oye que vamos creciendo así que nada, pues eso, que os suscribáis, que no sois más pesadas y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!